Ha resbalado. ¿Resbalado? Sí, perseguía a su perro, subió tras él, se hizo un lío con la correa, perdió el equilibrio y se cayó por las escaleras. No, eso es un accidente. Era una mujer mayor, a esta edad se caían por todos los rincones. Esas cosas suceden. ¿Entonces no van a detenerme? ¿Por qué motivo deberíamos sospechar de usted? Tardé mucho en llamar a la ambulancia. Se quedó paralizado, no supo cómo reaccionar, ni qué hacer, es normal en esos casos. Pero quizá ella seguiría viva si yo les hubiera llamado antes. Usted no tiene ninguna culpa, no se torture. Hola, Satur. Hola, Carla. ¿Qué? ¿Has encontrado algo hoy? Bueno, hay esto, aunque no sé. Déjame ver. Esto debe ser para chavales jóvenes. No pone nada de la edad. Y es que de joven gané un concurso de claquén-pontevedra. Ah, ¿sí? ¿Pero tú sabes bailar claquén? Claro. Exacto. Está bien, te voy a mirar a ver si tengo más datos. Lo siento. Aquí pone alrededor de 30 años y profesional. Joder, siempre lo mismo. ¿Qué quieren que vuelvan a hacer? Escuchadme bien las dos, porque no os lo voy a repetir. Todo esto está resultando un fracaso. Nos estamos hundiendo en la miseria más absoluta. Es que no os dais cuenta. Lo estamos perdiendo todo a marchas forzadas. La, la, la tienda de los cojones. Y debemos no sé cuánto de hipoteca. Cállate de una vez. Eres un cobarde. Eso es lo que eres y has sido toda tu vida. Mamá tiene toda la razón. Por eso siempre hemos sido unos desgraciados. ¿Es eso lo que pensáis de mí? Muy bien. En ese caso lo mejor será que me vaya. Lo único que he intentado hacer es proteger a la familia. Pero es evidente que no he sabido hacerlo. Lo siento, Rem. ¡Aproxé! ¡Aproxé! Traduí. Acostéu-vos. Acostéu-vos. Mis amigos, yo soy el comte Emil de Montelier. Amigos, yo soy el comte Emil de Montelier. Y vos etes aquí chez moi. Y ahora sou a casa meva. A términos de este viaje de Provence, ¿sabes? S'ha acabado el viaje. Pero rico en enseñanza. Enseñamiento. 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 Suporte corajeosamente algunas privaciones. Encoraje las privaciones. Inevitables. Inevitables. Yo os deseo una noche reparación. Buenas noches, mi amor. Buenas noches, mi amor. Porque... Des de la mort de la meva dona, ara fa... 32 anys... que he entrat en una espiral d'alcoholisme i que em fa beure un whisky darrere l'altre i... I que... és que... Tengo la micció disparada. Bueno, ¿quieres un salchichón? Busca el fantoma si chorale el bote de l'izipaina que lleva en el bolsillo de la bata. ¿Has entendido? Igualito que sea, hala, date prisa. No, no, el suyo, no quiero el suyo. No quiero el suyo, capullo. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah!